Música Realmente, sobrepasó todas las expectativas Más, yo creo que la última que nos pasó algo parecido fue en el número 8 Este ya es el número 18 Y creo que también se da sin querer un cambio generacional muy importante en la parte de producción O sea, los hijos se han hecho cargo ya de las empresas En lo técnico, ¿también se puede hacer una mirada macro? Se está haciendo, cuesta, cuesta porque generalmente la parte técnica es bastante reactiva Se soluciona el problema que se está dando en el momento O sea, la visión al futuro tiene que tener instituciones como INTA, las universidades Le podemos achacar lo mismo a Presidi, Crea O sea, las instituciones son las que tienen que tener esa mirada técnica a largo plazo También que la mayoría que vienen son agronomos, pero vienen de todas edades Y tratamos de acercar eso para que la experiencia pasada, fallida, hoy se recupere Por ejemplo, soja intacta Soja intacta que sabemos que ya hoy la oruga medidora le escapa Que todo el mundo habla Bueno, los jóvenes no lo saben Es más, tengo un joven, un chango de la facultad que me decía Beto, entendeme que yo nací en la era post-paño El paño que se usa para medir orugas Claro, él cuando empezó a trabajar ya no se usaba el paño vertical Lo quería matar cuando me dijo eso, pero no importa Pero eso da la idea de cómo viene evolucionando No nos gusta nunca nosotros Nunca lo hemos hecho hablar de política partidaria, por decir Pero sí sabemos que cuando viene tiempo de cambios La parte de sanidad pega Porque si vos me haces un cambio que me haces sembrar mucha soja Como ocurrió en los años 2000 Obviamente tienes plaga de soja y no de maíz Si me haces mucho maíz vamos a tener plaga, problemas de otro Y no del otro cultivo Eso te lo marca políticas Que no son partidarias, son políticas de trabajo Entonces Argentina hacia dónde va Hacia más soja, hacia más maíz, hacia rotación, diversidad de cultivo Es uno de los eventos que vale la pena acompañar Bueno, en realidad Beto y Daniel convocan a muchas empresas A muchos productores, a muchos técnicos Así que es un evento que no lo podemos pardar No lo podemos pardar Hoy entras y hay muchos ingenieros que yo no conozco Son todos jóvenes Así que la verdad que ha habido un recambio Y todos con ideas nuevas Y en nuestro caso hace más de 10 años que estamos con el tema de biológicos Somos una empresa más chica Pero el día de hoy vemos que hay muchas empresas grandes Que han invertido en lo biológico Y es lo que se viene Hace un tiempo atrás lo único que se ve ahí era inoculante La parte de fertilización Y el día de hoy hay bioestimulantes, herbicidas, biofungicidas, insecticidas Que la verdad que es algo nuevo Es algo nuevo Nosotros, además de tener productos de marca propia Que es Coazar, la línea de biológicos y la línea de coayuantes Tenemos, somos distribuidores de NK semillas Todo lo que es semilla de soja y de maíz Y estamos, bueno, somos bastante fuertes en maíz Estamos en el momento justo, un poquito, bueno, todavía tenemos semilla Pero bueno, es para no dormirse Estamos justo, en el momento justo